Esta semana en Capital de los Simios Esta semana en Capital de los Simios Esta semana en Capital de los Simios Al atardecer, como una media hora después del atardecer, tú miras hacia la costa y va a haber dos estrellas que están bien juntitas, pero se ve una cagada chica que ni alumbra. Una mierda acontecimiento. Una mierda acontecimiento. Pasa cada 800 años, pero... La estrella de Belén le pusieron. ¡Ay, la estrella de Belén! ¿Ah, sí? La que llevó a los pastores. Una mierda de cuánto... Pero para los astrónomos no, pues, profe. Ah, sí, porque van a estar tan juntos que van a parecer una estrella. Claro, pues. Ninguno es más brillante que Venus en la mañana o al atardecer, o Beetlejuice. ¿Beetlejuice, el payaso? Sí, Beetlejuice, Beetlejuice, no lo digo tres veces porque puede ir a la caga. No, no, Beetlejuice es la estrella de la constelación de Orión que supuestamente en cualquier momento va a estallar como supernova y ¡paz! Nace 8 capitos. ¿Ah, sí? Sí, y va a ser un espectáculo que dicen, dicen, va a rivalizar con la luz de la luna. Se va a ver tan potente, la explosión de supernova de Beetlejuice va a ser tan potente, que la luz va a ser visible hasta en el día. ¿En serio? Sí, así de bravo. Y se supone que a la estrella le deben quedar unos de 500 y 1000 años. Ah, ya, pues, un poquitito. Sí, vamos a pasar a ver entonces. O sea, y como está 500 años en luz, ojalá, ojalá, quiera ojalá que esta estrella haya explotado ya hace 500 años y podamos dentro de nuestras vidas poder ver este fenómeno. Igual que el eclipse, vos, profe. Eh, igual que el eclipse. No, pero la gracia es que esto va a durar por lo menos un mes. Así de brillor, de brillor, así cototo. Capaz que estemos fase 2 y no nos vamos a ver. Claro, nos van a bloquear el cielo también estos huevos. Claro. A los señor Burns. Claro. Para el que vi los Simpsons. Esa cúpula que creo, me acuerdo, ese capítulo, sí. Sí. Cuando los Simpsons todavía eran buenos. Claro, cuando valían la pena. Sí. Oiga, profe, se nos vienen las navidades. Se nos vienen las navidades. Sí, pues se nos vienen las navidades, se nos vienen los regalos, los saludos, los acontecimientos. Y entre ellos se mandan los saludos a los parientes y las tarjetas y todo ello tan lindo que lleva esta fecha. Era una tradición muy antigua esa. ¿Ah? Era una tradición muy antigua. ¿Sí? Sí, el enviar tarjetas de navidad por correos de Chile a todos los seres queridos. Yo me acuerdo que hasta hace tiempo todavía me llegaban tarjetas de Brasil, por ejemplo. ¿De Brasil? Sí. ¿Paga la pensión, decías? Pero ninguna, ninguna de esas tarjetas venía con la sorpresa que nos encontramos en esta fecha. Oiga, sí, supe que un dealer, no es el mío por si acaso, anda mandando tarjetas con Chocapit dentro. Con pastillitas felices. Sí, pues. ¿Tiene usted los datos ahí, profe? Sí, ingeniosísimo. Ingeniosísimo, ingeniosísimo lo que hacía este muchacho. Mira, pasa lo siguiente. En Concepción había un dealer que estaba moviendo drogas. Entonces dijo, pocha, con el tema de la cuarentena y toda la cuestión, ¿cómo lo hago para ser más rentable en mi negocio y para ser piola? Todos saben que Grindr ya está terrible funado, así que tengan ojo los que consumen sustancias psicotrópicas con Grindr. Después del reportaje, el 9 quedó funado. El 13 también hizo un reportaje de la otra vez, me parece, y quedó bastante funado. Claro. A este personaje no se le ocurrió nada mejor que tomar un diseñador gráfico que encontró peca en algo. Imagínate, los diseñadores gráficos no encuentran peca en ninguna cuestión. Oh, le estás gritando, Pablo, ¿alguien profesor? No, eso es verdad, con suerte podí llegar a ser jefe local de McDonald's. Con suerte, después de mucha preparación. Claro, después de mucha preparación. Entonces, todos sabemos que esa carrera está ultra saturada y que prácticamente no hay campo. Pero él se encontró, comenzó a preparar tarjetitas de Navidad. Y esas tarjetitas de Navidad iban con sorpresitas, con pastillitas LCD, iban con Trippi. Entonces, el loco sabía hacerla. Ahora. ¿Iban con su bolsita? Iban con su bolsita, literalmente con una bolsita adentro así como... Ah, qué lindo. Sí. Oiga, buena oportunidad de negocio allá. Espectacular esa oportunidad de negocio. Imagínate que yo vi cuando murió Maradona, vi unas que eran geniales, que eran unas bolsitas transparentes con dos líneas celestes y el número 10. Y si tú la rellenabas con alguna sustancia blanca, se formaba la camiseta argentina, mira tú. ¡Qué lindo, qué lindo! Acorde, Pablo. Acorde al momento. Realmente se la repartieron en el funeral. Claro. ¿Viste tú que un loco le tiró un poco de falopa arriba de la tabuta al Diego? ¿En serio? Sí. Si un loco así te lo quía pasando, va y le tira así como su roca. Ah, pero eso ya falta respeto, ¿o no? No, no, si te hizo así como para que no te falte en el otro lado. Le demostró su respeto tirándole una roquita así. Oiga, pero este dealer, ¿cómo fue descubierto? Tenemos que él estaba recibiendo encomiendas desde Holanda. ¿Ya? A ver, lo que él hizo fue bastante interesante e inteligente, pero sí le faltó un poco de ser más pillo. Claro. Él le compró a distintos proveedores para que no quedara todo de un puro proveedor. Entonces empezaron a llegar distintas encomiendas desde Holanda. El problema es que todas iban a la misma dirección. Ah. Entonces desde el aeropuerto dijeron, eh, que hay algo extraño. Da el bombo fica y dijo, sospechosa. Exacto. Entonces la PDI dice ya, démosle curso, le vamos a hacer un pequeño seguimiento y la, junto con el Servicio Nacional de Aduana y la PDI llegan a Concepción. Entonces, eh, cuando el sujeto acepta la encomienda, propiamente tal, se va a concretar el delito. No antes. Entonces ya, tenía que aceptar la encomienda el gallo. Y entran a su departamento. Según relatos de los ratis dicen, al entrar nos dimos cuenta que el detenido trabajaba como diseñador gráfico y creaba tarjetas de Navidad, dentro de las cuales introducía pastillas de éxtasis o estampillas de LSD para sus clientes. Quien agrega que el imputado solía entregar sus saludos navideños personalmente. ¡Qué lindo! Qué lindo. Buen regalo de Navidad, eh. Buenísimo regalo de Navidad. Oye, profe, una pregunta. Estos, eh, obviamente, encomiendas que venían de Holanda, ¿no podrían haber sido interceptadas antes, por ejemplo? Es que, a ver, mira, si la interceptan en Holanda, va a caer el traficante. Este holandés solamente. Entonces, lo más lógico es que al darse cuenta que venían estas estampillas y estas cuestiones con droga, se da cuenta Interpol para que detengan al remitente en Holanda y se siga el procedimiento acá también para ver a quién había comprado y hacerla completa. Ah, claro. Ahí está la madre. Ahora, este sí que, mira, no sé si, no sé cómo decirlo. Si es weón, re weón, ultra weón, super, ultra, mega, grande, tricampeón, soberano los weones, o qué? Porque, mira, los policías cuando entraron a la casa, un traficante de 34 años, él conservaba un archivo con las compras y gustos personales de gran parte de sus clientes. Ah. O sea, tenía todo documentado. Le hizo la pega a los ratos y el weón. Está que weón. No, el guaribola. Ay, ay, ay. Le quitó el trono a Boris Kuerza. No, se lo quitó hace rato. Además, en el domicilio del suso dicho, se encontró un cultivo indoor con 33 plantas de marihuana, 16 kilos de marihuana ya procesada, los que se sumaron a las 204 tabletas de éxtasis, 23,9 gramos de éxtasis en polvo y 187 estampillas de LCD. ¿Estampillas de LCD? Sí. Esas tú te las colocás así como debajo de la lengua y... Ah, veo weón, veo weón, veo weón, veo weón. Ah, no, es una estampilla como tal de esas que usan las cartas, ¿o sí? Sí, sí. Es como decía este loquito, no sé si lo has visto en YouTube, es que hablaba de una charla y que decía que era como chupar el sapo. Sí, me acuerdo. Sí. ¿Sí? Sí, que todo se cagaba en la mesa. Claro, porque la rana o sapo, el animal que decía que era alucinógeno a su piel. Claro, le pasé la lengua. Claro, le pasaba la lengua a ese sapo y quedaba hablando con Jim Morrison activo. A ver el sapito. Ahora, el único drama es que nuestro querido amigo va a tener que pasar las próximas dos navidades en la cana porque se tomaron dos años de investigación. ¿Dos años? Sí, que él va a tener que pasar en cana porque fue considerado un peligro para la sociedad. Oh, sí. Bueno, cuando llegue el indulto ahí a salir, por favor. Claro. Mira, en todo caso, las tarjetas están bien bonitas. Dice, this Christmas... ¡Éxito! Follow the white rabbit and have a trippy new year. Dígalo ahora en cristiano. Estas navidades, llegue al conejo blanco y ten un trippy nuevo año. Un juego a palabras ahí con los trippy. Y tenía ahí la bolsita correspondiente con la droga. Ah, qué lindo. Pero esto habla de lo ingenioso que a veces son los traficantes, güey. Sí. Bueno, y también la necesidad que tiene la gente de poder ganar un poco de plata. Se supone que si este gallo estudió era para ejercer su profesión. La única forma que encontró de ejercer era siendo trajilita en Navidad con sorpresa. La única forma, si la verdad es que la gente ya igual está como al filo ahí. Porque con estas cuestiones de la fase que no nos dejan salir, no se puede trabajar. Estamos ahí al filo. Están vendiendo de la buena y de la mala en Marketplace, por loco. Ah, sí. A vista y paciencia de Facebook. Bueno, ya lo van a intervenir. Pero yo gasto menos, pero al final si la policía y la PDI acá son más pagos que las personas. Se supone que en el aeropuerto de Santiago es donde se producen las mayores cantidades de diferentes decomisos. De tonelaje, sí. Junto con Colombia por razones obvias. Claro. Pero aquí los pillan al tiro porque tienen unos escáneres especiales. Entonces cachan al tiro incluso cuando tienen los ovoides. ¿Tú has visto alguna vez alerta a aeropuerto y estas cuestiones? Sí, hoy es terrible realmente cuando estos gallos tienen ovoides. Y se ve ahí. Bueno, no se ve porque no muestran gráficamente. Pero no sé cómo se puede meter tanta huella en el cuerpo. Con puro aceite. ¿Sí? A puro aceite y se los tragan. Puras bolitas para entrar. ¿Ha jugado, profe? Sape, sape. ¿Ha tragado varias cosas así? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe, profesor? Por eso, profesor. Oiga, profe. Sí, cuéntame. Bueno, termina la idea para que completemos este comadero. Al final estos desgraciados tienen tantas formas novedosas que siempre están inventando una cuestión nueva. Imagínate, ahora fuera la tarjeta de Navidad. O sea, lo más probable es que ahora te la envíen directamente por Starkem. Pero luego no se den ni cuenta de lo que están recibiendo. O de lo que están enviando en este caso. Porque el centro de distribución no tiene cámara. Así como para detectar drogas. O un laboratorio especializado. Bueno, la tecnología está tan avanzada, profe. Usted cachó el otro día que había una cuestión que se llamaba AIR-5. Ah, no. Perdón. También estoy como usted. Éxito. Éxito. Se llama AIR-5. Es una cuestión de... No puedo palabras con el Wi-Fi. Ya. ¿No cachó esa noticia? No, no. Quiera. No, se la comen. Póngale. Mire, un hacker descubrió que mediante las vibraciones del mismo ventilador de la CPU de un PC. Se podían enviar vía Wi-Fi, por decirlo así. O vía aérea. Datos. ¿Ya? Que lo podías recepcionar otro PC. ¿Por resonancia? Es decir, por resonancia. Algo así. Pero estas, obviamente, las vibraciones son muy, muy pequeñas. ¿Ya? Lo mismo que hacía el telégrafo. Algo así. Oh, qué buena. Entonces, lo primero que sí hay que infectar el computador manualmente con el malware que se le tiene que inyectar. ¿Ya? Porque obviamente el computador que, por ejemplo, usted quiere, pongámoslo en el caso que está sin Wi-Fi y sin conexión a la red. ¿Ya? Está solo así, peladito. ¿Ya? Entonces, ese computador se infecta. Después se le pone otro programa al computador que recepciona los datos y ese computador que recepciona los datos va leyendo la resonancia que emite el ventilador de ese computador. Y va sacando los datos que usted es más lento que un río caca, sí. Pero, por ejemplo, si usted quiere sacar una clave de una tarjeta, ahí con un sistema que usan con Linux, lo van sacando también, van sacando todos esos datos. ¿Pero tiene que estar al frente el otro computador o puede estar lejos? Claro, no, o sea, puede estar a una distancia más o menos lejana, pero tampoco, no sé, de aquí a Puerto Montt, ¿no? Porque obviamente se pierde la señal. Ya, mira, aquí te voy a hacer una gran diferencia entre los griegos y los romanos. ¿Eh? Estoy diciendo, ¿y qué mierda tiene que ver esto con lo que está hablando este hecho? Claro. Los griegos decían, pensemos, inventemos cosas nuevas que se puedan resolver los problemas del mundo. La primera máquina de vapor, por ejemplo, es un invento griego. No la ocuparon porque los griegos tienen esclavos. Entonces, ¿para qué creemos que vamos a ocupar una máquina de vapor si tenemos tanto esclavos? La diferencia del romano es que el romano tomaba todos estos inventos griegos y decía, ¿sirve o no sirve? La pregunta del millón de un estichón, ¿este Air... Airfire, sirve o no sirve? Yo, la verdad, que no encuentro más inútil que la vida. Es como cenicero moto. Porque si vais a infectar un computador y tenéis que infectarlo manualmente, saca los datos al tiro, ¿para qué estás infectando la verdad? Y después tenéis que esperar la recepción del computador que recibe los datos por vía aérea. Está como para una película de James Bond. Claro. No tengo internet, no tengo fake. ¿Qué hago? Le inyectaré este malware para sacar el Airfire. Y te va a aparecer una cuestión de MacGyver. Pero lo que voy es que la mente, obviamente, siempre está evolucionando, está buscando siempre soluciones como para poder hacer la pillería. No, espectacular. Aquí tenemos el caso de este hombre que mandaba a las tarjetas. Sí, pero eso es lo bonito y lo importante, como dirías por ahí. Claro. Porque efectivamente el ser humano tiene capacidad para cosas útiles como para cosas inútiles. Exactamente. Como este programa que está escuchando. Oiga, y como para también ir a votar por las próximas presidenciales. Uy, se viene bueno, se viene bueno eso. Salió una cantidad de candidatos tan memorables. Hay nuevos candidatos. Efectivamente tenemos acá a un viejo conocido que fue candidato a alcalde por lo Prado. Le volaron la raja. Literalmente así fue. Fue una paliza. Paliza. Fue sacada de madre. Sí, les ganaron 70-30. Así fue. ¿Y de qué estaríamos hablando? De don Mario Desbordes. Nuestro actual... Bueno, ya no es ministro de defensa porque salió para la competencia. Lamentablemente Mario Desbordes dice estar disponible para una futura candidatura presidencial. ¿Y por qué lo dice así, profe, lamentablemente? Porque aparte que no lo conoce ni Dios como para ser presidente. Es re poco conocido. De don Mario Desbordes yo creo que ya es conocido por todo lo que ha pasado. Que sea de la preferencia de la gente o otra cosa. Yo creo que la gente no está ni ahí con Desbordes. Es que salió bien evaluado. Como él estuvo a favor del... Ah, claro, de los retiros, apoyó a la abuela y todo eso. Y apoyó también la nueva constitución y el plebiscito y él votaba a proebo y todas estas cuestiones. Ah, bien. Bueno, que la bien dijo lo mismo, así que... Sí, pues. Pero... Ah, entonces, pues de eso él salió de defensa. Sí. Se renunció. Exacto. Pero... Y afuera que va a salir. Es que va a tener que ir a una primaria. Y contra la bien no le va a ganar. Entonces, lo que puede hacer es que a lo mejor él, desde un punto de vista testimonial, quiera dar una candidatura. Y con esa candidatura darle legitimidad a la BIN. Y que él se perfile después como un candidato ya no a diputado, porque la candidatura a diputado la ganó, por Meipú. Claro. Pero ahora sí un candidato a senador, por ejemplo. Oiga, y el otro candidato, ese sí que no lo conoce nadie. Pero ojo, es bien evaluado. Sí. El otro candidato es bien evaluado. ¿De quién estamos hablando, profe? De el señor Sichel. ¿Humberto Sichel? No. ¿No? Te dije, ¿dónde dejó chilevisión, paisa? Mira, sé que ni siquiera sé cómo se llama el degracia. Ah, ¿Humberto Sichel es chiquitito? Un periodista que de repente... No, no sé, se lo conozco. No, pero me refiero al presidencial. Ah. Sebastián Sichel. Muy bien a poco. Sebastián Sichel. Sebastián Sichel. Ah, tenía que llamarse igual que el otro. Ex-presidente del Banco Estado. Lo que pasa es que él sale del Banco Estado y... Menos, va a salir ese. Y dicen que también está como para la carrera presidencial. El drama es que salió al tiro los del sindicato del Banco Estado. Y dijeron que la administración Sichel fue una de las peores que ha tenido la administración. Pero si duró nada también en el Banco Estado. Yo me acuerdo que ese fue el que sacaron de la moneda, ¿no? Que supuestamente se estaba posicionando. O fue otro. Sí, ese. Ah, claro, que lo sacaron. Y justo porque Piñera, no sé, le tenía envidia. No sé, qué otra cosa. Y lo pusieron ahí en el Banco Estado. Claro, ¿no? Y él dice que va a ir como independiente. Así como, este es el candidato independiente. Independiente, de verdad. Claro, como... Como este es loco, ¿cómo se llama? Como Pepeo. Claro. Pero más zurdo que... No, pues si se llama Sebastián, desde ahí empezamos. Ya no va a salir. Mira, Piñera, Dávalo... Con cuida saca el 7%. El drama es que empieza la carrera... Bueno, esta es la fecha a tope. Para que la gente pueda salir del sector público. Para poder presentarse a la candidatura. Ah, ya. Ahora, Mario Desbordes hablaba de que en enero, los primeros días de enero, se podría dar una primaria interna. O esperar efectivamente hasta abril para hacer otras primarias. O marzo. Unas primarias ya un poco más abiertas. O definitivamente esperar las primarias de junio, que son las oficiales, donde se van a designar los candidatos que van a la papeleta final. O sea, sí o sí, la derecha tiene que ir a primaria o a cualquier primaria porque le va a dar notoriedad a su candidato. Claro. O la BIN le va a dar legitimidad a la BIN que va a ganar, sí, ¿para qué estamos con cosas? Esto lo ganó la BIN ya hace rato. ¿Por qué cosas? ¿Las presidenciales o las primarias? Es para la derecha. Es como cuando Orrego le compitió a Bachelet. No había por dónde. No tenía nada que decir. No había por dónde. Claro. Oye, y Orrego también. Parece que va a las presidenciales, ¿no? No, Orrego ganó la precandidatura para ser gobernador de Santiago. Ah, de ver, va a ser el gran gobernador. Claro. Pero también está en veremos. O sea, tiene que ganar la elección de abril. Ah, de ver. Imagínate, bueno, el 11 de abril nosotros vamos a tener elección para alcalde, concejal, gobernadores regionales, intendentes regionales, constituyentes y consejeros regionales. Oh. Siete puta urnas. ¿Siete urnas? Siete urnas. Al que le toque ser vocal de mesa, jacotonoso. Los compadezco. Los compadezco. La gatita se alcanzó a cambiar con la mala cueca que capaz que le toque. Ruth, no, yo si salgo va por Ruth, no creo que haya por dirección, profe. Así que, los que creen que están a librar cambiando la dirección, lamentablemente, el Cervel los rastrea por el Ruth. Pero ahí hay que ver, sé que efectivamente van a salir o no, pero sería muy bueno. Muy cómico, sería tajicómico en el fondo. Porque esa elección, ay, ay, que va a ser triste. Porque imagínate, vamos a tener, va a ser una elección con COVID. Eso significa que, y como van a haber constituyentes y va a ser tan largas, yo creo que la autoridad va a dar estas mismas 12 horas que dio para la constituyente. Para el aprobado rechazo. Y la gente va a hacer fila eterna porque como son como siete votos, la gente se va a demorar caleta en votar. Entonces la gente que esté contando los votos va a terminar como a las 12 de la noche, con suerte. Va a ser horrible. Para que le toque ser vocal de mesa va a ser horrible. ¿Usted cree que hay una votación así como más masiva? ¿O participe mucho más la gente en esta pasada? Es que independiente si hay alta o baja participación. O sea, yo creo que la participación va a estar... Mira, para las municipales pasadas fueron el 65% de abstención. Para estas municipales... ¿Abstención? Abstención, sí. Para estas elecciones fue el 50% de abstención. Para la del aprobado rechazo. Pero ya consiguieron el objetivo. Entonces ahora no creo que salgan a escoger constituyente. Yo calculo 55-60 en la abstención. Pero así todos son más de 7 millones de votos que hay que contar. Y para tantos candidatos que va a haber... Imagínate, vamos en la calle llena de palomas. ¿Y usted para qué va? No, yo voy para core. No, yo voy para intendente. No, yo voy para concejal. La gente no va a tener idea. Imagínate que en Arica, para la elección pasada, existieron 98 candidatos a concejal. ¿98? 98 candidatos a concejal. No había lugar donde colocar los votos en el suelo. Está toda la ciudad... Increíble. ...de candidatos. Sí. No, es horrible. Entonces, estas elecciones en sí son complicadas y las autoridades las complicaron más. Qué lindo, mira tú. Bueno, así no... Pero igual... Pero igual al otro lo gustaron. Dos palitos y medio. Así es. Pero así como si nada. Una raya en el agua. Una raya en el agua. Una raya menos para el tigre. ¿Qué son dos millones y medio de pesos? Ahora, a la flaca que sacó la foto, que también estaba sin mascarilla, no sé qué le habrá pasado. No, a esa no le pasa nada. Asumió ahí en la multa también. Ah, y le hizo por los dos. Sí, pues le hizo por los dos. Claro. Pero dos millones y medio de pesos no son nada, profe. La Ceremi... Dos y medio y medio se gasta en alargar la manga el teto. La Ceremi de Salud de Valparaíso resolvió firmar un sumario sanitario en contra del presidente Sebastián Piñera, luego de que éste se autodenunciara por incumplimiento en el uso de mascarilla en espacio público, en la comuna de Zapallar, el sábado 5 de diciembre. Según explicó la Ceremi de Salud, a través de un comunicado, la multa cursada es de 50 UTM, equivalente a 2.551.450. El hecho se supo luego de que se divulgaran fotos del mandatario sin mascarilla en la playa de Cachagua, por lo que al día siguiente compartió una publicación disculpándose y comentando que la caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me la conocieron y pidieron sacarse una foto. Sin duda alguna debí ponerme la mascarilla, pero por la rapidez con el que ocurrieron los hechos, no lo hice. ¿Quién va a querer sacarse una foto? Hasta para eso, ¿verdad? O sea, usted, si andalo sin mascarilla en la calle, ¿se iría a autodenunciar? Es que ya te pillaron, fuiste bueno. Lamentablemente tenías que... Pongámoslo en el caso, no sé, hubiese sido el presidente de Argentina, ya para no hacerla así como ya... Ah, no, es que los argentinos son carra raja, son buenos. Si hubiese sido, por eso, si hubiese sido el presidente de Argentina, ¿qué hubiese dicho? Hubiese salido con cualquier vea. Sí, no. Hasta por último, que fue Photoshop y que no, y que no, nada, nada. Lo hubiese negado por todos lados. No, pero si esa foto fue antes de que llegara el bicho, viejo. Claro. Si esa foto campaña, que no te das cuenta, viejo, sí. Yo ando con el barbijo para todos lados. No, no, bueno, hasta para eso. Hubieran mandado a suicidar a la persona que sacó la foto. Sí, lo hubiesen mandado a suicidar. Todo lo que tenga que ver con Cristina, se autosuicida. Claro, así que ojo con... no te metas con Cristina. Claro, no, pero... Oiga, pero usted lo encuentra que está bien la multa, está mal, es mucha plata, muy poca plata. Mira, yo encuentro que es mucha la plata para andar sin mascarilla. Cualquier persona común y corriente se caga entera con una multa de dos palos y medio. ¿Pero esa multa es la general, digamos, la genérica para todos? Es la máxima. Solo por ser... Es la multa máxima que tú puedes tener por incumplimiento de esta cuestión. Imagínate que los locos que organizan fiestas clandestinas les dan multa de un millón. Y esos locos... ¿Por hacer fiestas? Sabiendo que están haciendo algo malo, a propósito, hacen fiestas donde la gente se puede contagiar y dejar la caga. Y no, ellos sacan una multa muy menor. Ahora, como es piñera y el loco es multimillonario y no pasa nada más, entonces queda ahí como que... Ah, un mes, dos millones y medio. Así como, ah, se lo merece, porque es lo que tiene plata. No, encuentro que es caro, muy caro. Pero también la multa se cursó sabiendo que el loco la podía pagar. A lo mejor el mismo loco le dijo a la serie de mi salud, cóbreme a las 50 nomás, total. Claro. Con un puro día nomás que los deje ahí esperando el retiro del 10% y ahí recupero la plata. Obvio. Con el tema de la... Claro. Oiga, profe, vamos a una pausita. Sin no antes saludar a nuestro periodista, que es la Rolandini TV, la nueva forma de ver televisión. Más de 7.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo. Incluidos todos los canales premios de cine, deportes, adultos y más. Contenido de OV, más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Cineos, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comunícate directamente con Rolandino al WhatsApp. Más 569-78-690812. Más 569-78-690812. Rolandino y TV, la nueva forma de ver televisión. Déjale, paso el dato. Déjale. De Mandalorian, temporada 2. La dejo ahí, la dejo ahí. ¿Está buena? Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Está buena o no, profe? Mira, vi como los 10 minutos del primer capítulo y se ve interesante. Así que la vamos a traer la próxima semana como recomendación o anti-recomendación. Vamos a hacer algo en el chaterío. ¿Vamos a la pausita entonces? Vamos a una pausita y ya volvemos con más de Capital. No se vaya, continúe con nosotros. La capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y TV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD, más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com.rolandinoyptv O comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y TV La nueva forma de ver televisión. La capital de los simios Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado La capital de los simios Navideños Simios navideños Exactamente Simios navideños, sí Se nos viene la Navidad, loco Se viene el fin de año Oh, se viene la Navidad, profe Chuta, y no he comprado nada Voy a ir a saquear una tienda que está ahí en el centro Para poder tener regalos No te uniste a la Paris Paradise que voló el otro día Podría haber sido, la cagué No No alcancé boletos Oye, boletos Boletos como los que tienen las autoboceras, pobre chiquito Ah, sí Bueno, tricampeonas 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 del fútbol chileno consecutivo ¿Qué te crees? Miss No son de cartón Lo que no hacen los hombres es sacar la cara a las mujeres ¿Para qué me da, po? Ah Sí ¿Este mundo patriarcal? Terminamos invictos En la semifinal se le ganó 3-0 al Colo Y en la final se le ganó 2-0 a la U A la U más encima Sí ¿Y en su estadio? Y la U también venía invicta ¿En su estadio? No Ah, de veras que no tiene No, se jugó a partido único en Viña del Mar Ah, ya En el Sausalito Y lo transmitió TVN, bien por TVN Y el canal de Deportes Olímpicos, el CDO Oye, ¿primera vez que se transmite una final de un campeonato femenino? Eh, sí Sí, sí Me parece que Mega intentó transmitir una del Colo con Santiago Mornin Pero algo pasó que no se hizo Ah, ya Pero bien, buena chiquita, ¿eh? ¿Está bien ahí? Sí, sí Imagínate, los dos goles Igual fue un partido bastante trabado Donde se notó que estaba nerviosa Ambos equipos estaban nerviosos Se notó Pero el primer gol La jugadora del Mornin O sea, viene por la orilla Karen Araya Manda un centro Y Jenny Acuña la controla Viene la arquera a chicarle Y le pega una Rabona Buena Gol de Rabona De Rabona De Rabona A los Bichiborgi Buena Fue golazo Ya después en el segundo tiempo Bien adentrado el segundo tiempo, diría yo La U controló bien el partido Atacó como corresponde Bastante impreciso La arquera del Mornin Se mandó una buena taja también La arquera del Mornin Porque el Mornin estaba jugando mal contra golpes Y después viene un carrerón de Jenny Acuña por el costado Manda al centro Y Karen Araya le pega un globito Pero sí que le pega de primera la pelota Como con un tiempo La arquera de la U la queda mirando hacia arriba Y la pelota baja justo Pum Y se le cuela al medio del arco Fue golazo, ¿no? Golazísimo O sea ¿Sí? Bueno, el gol sí Sí Ahora Esto no es casualidad Que Santiago Mornin Sea tricampeón Es un trabajo que data de 13 años Con la técnico Paula Navarro Que incluso se rumorió O se comentó De que iba a dirigir el plantel masculino La técnica Siendo en este caso La primera DT Que iba a dirigir a hombres Pero hubo gente en el Camarín Que dijo que no Sí El Camarín del Mornin El arquero sobre todo Que estaban hace 2 o 3 años Dijeron que no Porque cómo iba a ser Porque los locos se bañan en pelota Y va a haber una mina ahí No No querían ¿Hay quien entrenador Entra a verlo bañárselo? Pero si está en el Camarín Porque el Camarín Tiene la ducha ahí Los locos Sí Pero se supone Que el entrenador Igual tiene que entrar Cuando no sé Están dentro de los vestidores No en las duchas como tal Sí Pero es que la gente Cuando se va a los vestidores Igual andan pelota Ah claro Entonces cuando se cambian ropa Y todo andan en pelota Entonces eso no quería él Pero Era una cuestión netamente Porque no quería Que una mina lo mandara Sí Esa fue la cuestión Ah ya Así es que Y al final no se dio Dijeron ya No lo vamos a hacer No se preocupen Pero Pablo Navarro Siguió firme Con el fútbol femenino Logrando tres títulos Bueno lo más probable Es que no empiecen a mirar De otros lados ahora Del extranquero Claro Lo que pasa es que Aunque tú no lo creas En términos de fútbol femenino Santiago Moni Es potencia No solo nacional Sino que a nivel continental Ah sí Es uno de los grandes de América De hecho ya está confirmada Su participación Para las siguientes Dos copas libertadores Este año El Moniz Armón Plantel Fue el primer equipo En Chile Que le hizo firmar Contratos profesionales A su jugadora No ganar los millones Que ganan los hombres Pero sí Tienen contratos de fútbol Que permite que ellas Se dediquen profesionalmente A esto A entrenar No como en otros equipos Que son estudiantes De las universidades Como lo que pasa Con Iquique O son equipos filiales Que compren el nombre Como lo que pasaba Con Everton Era un grupo de mujeres Que se juntaban a jugar Que ellas mismas pagaban Para pertenecer a un club Y en Viña del Mar Le pidieron a Everton El nombre Everton les cobró Por ocupar el nombre Le ocupa por ocupar La camiseta Y ellas jugaban fútbol Ya con gente profesional Las golearon En casi todos los partidos Buena Y se nota aquí Que hay intención Se trajo Una jugadora venezolana Que es buenísima Tenemos Se repatrió A dos jugadoras Que habían estado jugando En el Santos de Brasil Entonces no es casualidad Gran parte De la selección chilena El fuerte de la selección chilena Está en el equipo De Santiago Mornin Y de la Universidad de Chile Que fueron los dos Que llegaron a la final De Invicto Entonces Cuando se hacen bien las cosas Se obtienen estos Estos éxitos Ahora No sé por qué El equipo El lado masculino Del club Porque tu cachai Santiago Mornin Igual es un equipo chico No tiene mucho recurso Pero a las chiquitas Se le dio la posibilidad De poder entrenar Como corresponde En igualdad de condiciones Igual que el hombre Y aquí se ve el fruto Se lo merecen Se lo merecen Sí Dato anecdótico Por ejemplo Las camisetas que ocupa Santiago Mornin Son idénticas A las camisetas Que ocupan el hombre Está bien Pero ellas tienen Su nombre bordado atrás Ah claro Bueno Los hombres también Pero es que Muchos equipos No bordaron el nombre Porque era más caro Ah sí Sí Porque las camisetas Son personalizadas Entonces tienen que mandar A hacer una por una Ah por la talla y todo eso Claro No Entonces acá Sí Se trataba de fútbol profesional Y Santiago Mornin Lo entendió así Universidad de Chile También lo ha entendido Palestino también Colo-Colo No está bien Colo-Colo fue campeón De la Copa Libertador Y llegó a la final En otra ocasión también Entonces han entendido Que el fútbol femenino Puede entregar también Los mismos réditos No es tan masivo Como el fútbol masculino Pero llegará el momento En que Bueno en teoría Este torneo Ante la pandemia Ellas tenían que jugar Como preliminar De los partidos del hombre Ah bien Entonces Pucha con el tema La pandemia No se hizo Y ahora hay canales Que están interesados Como el CDO por ejemplo Que transmitió todo el torneo Bueno no todo el torneo Pero tenían el partido Destacado la semana Y medios como Pasión de hincha Y locura bohemia Que desde acá Bueno lo más probable Por la gran labor realiza también Lo más probable Es que cuando Esté a la par Con el fútbol Lo masculino Se lo oye el CDF Y lo bueno No lo dejen ver Claro Y te pongan Todas las prohibiciones Había de poder ver Sí efectivamente Sería súper triste Pero es lo más lógico Que ocurra Sí bueno Lo lógico Porque ahora por ejemplo Santiago Moni Va a pelear el título De la Copa Libertadores Que no quepa duda El año pasado Llegó a semifinal Este año Que se debía jugar La Copa Libertadores En Chile Por el tema de la pandemia No se va a hacer Pero después en junio Se vuelve a jugar Y ahí se juega en Chile Entonces tenemos la oportunidad De con un buen plantel De poder ganar Incluso los dos torneos Si está bueno Las brasileñas Juegan un kilo También Entonces Ven que ver ahí Cómo se desarrolla todo Pero felicitación A las chiquitas Que lograron un triunfo Más que merecido Jugaron súper bien Grandes chiquitas Claro Que la televisión abierta Las pudo transmitir Como corresponde Exacto Oiga profe Dígame Siguiendo digamos Con la contingencia Y todo esto Usted cachó Que hay una nueva cepa Del David 19 Uy Está la manzaca En Europa Nueva ola De contagio Llegó la nueva ola Con Luis Dimas Con Cecilia Badumbas Badumbas Exactamente Pero sí Estaba la embarrada En el Reino Unido Porque descubrieron Una nueva cepa Creo que es más resistente Ahora Ya 2.0 También tenemos que pensar Que genéticamente Somos distintos Y por eso Hemos tenido Una menor Una menor Taza de contagio Acá en Latinoamérica Sí Pues obvio Pero de todas formas En Inglaterra Cuarentena total Eso Eso le iba a decir Lo peor Es que Cuarentena total Y les cortaron Las fiestas Desgraciado Los locos Ni siquiera Van a poder Ir a visitar A los familiares Cercanos Nada Nada Navidad por Zoom Nomás Sí Así que Cuando Cuando usted vea Al gobierno británico Tenés que decirle Te están cagados Debes que darte cuenta Igual que acá Profe No pero acá Acá por lo menos Van a permitir Que se junten 10 personas 15 personas Oiga menos mal Que no nos pasara Una fase 1 Yo estaba ya Timblando Porque Yo también Sí Estaba terrible Urquido Ya estaba Urquido Ya le decía esto Nos van a pasar A fase 1 Y ahí éramos Porque esta es la semana Más complicada Donde toda la gente Va a salir Donde la gente Va a recibir Su 10% Algunos ya lo recibieron Sí Pero el grueso De la gente Va a recibir El segundo 10% Entonces van a andar Como locos Ay Quiero un bebé yoda Ay Quiero un bebé yoda Ay Quiero un bebé yoda Usted nomás quiere bebé yoda Los duendes mágicos Los duendes mágicos Ay Quiero comprar la play 5 Que está ahí en el No Está más cara No, pues las que están botadas Las que se cayeron del camino Ah, las que se cayeron del camino Sí No, si ya la están vendiendo cara Igual Igual Esas las revendieron baratas Y ahora Ay Y ellos las re revendieron Las re revendieron Sí Pues ya las están terriblemente caras No No es como antes Antes ¿Se acuerda cuando nosotros Éramos chicos Y pedíamos No sé Unos títulos Para navidad El No sé El típico juego de mesa Mira La pregunta del millón ¿A qué edad te diste cuenta Que el viejito pascuero no existía? Yo nunca creí en el viejo pascuero Chucha Estamos mal Ahí me mataron Ahí me mataron La ilusión al tiro Puta madre No vengáis a pedir Porque el viejo no existe Pero 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 No No La verdad es que no Nunca creí en el viejo pascuero Siempre supe que eran Los papás Los que regalaban Y cuando no había plata Bueno Había que Tener una navidad Con imaginación ¿No? A los Flanders Como los Simpsons Sí Qué bueno ese meme Lamentablemente Lo que sí No me puedo quejar Nunca falto para comer Ya Cuantan los regalitos Y todo eso Pero la verdad es que Nunca falto para comer En tu caso Los regalos ¿Lo abrían? ¿A las 12 de la noche O en la mañana? ¿Cuándo abrían? Puta profe Es que mi caso es especial A mí me da Voy a contar Pero es que era especial Porque yo lo podía abrir El día 23 El día 22 Nada lo mismo Puta madre Están ahí tirados en el árbol Están ahí Ya Si nada lo mismo Yo podía estar Hasta las 12 Una Hasta las 3 De la mañana Despierto No están ahí Ya no están Pero siempre Abrir los regalos A las 12 De la noche Porque se estilaba mucho En ese tiempo Bueno ahora No pasa tanto Que los niños Abrían los regalos Y salían a jugar con ellos Porque era mucha vida De barrio De pasaje De conocerse con los vecinos Ahora ya eso se ha perdido Un poco ¿Y usted profe? Mira yo recuerdo Que cuando Por lo menos Cuando era chico Nosotros Teníamos los regalos Los días En la mañana Y para mis viejos Era terrible Porque tenían Yo y mi hermana Que apenas veíamos Un rayo de sol Nos levantábamos Así raudos De la De la pieza Y corríamos al árbol Porque el viejito Pascuero había pasado ¿Ahí usted creía En el viejito Pascuero? Mira yo creí Como hasta los 9 o 10 años Ah ahí está Eso explica Muchas cosas Pues claro Pero mira No te quejes Porque yo creo En el viejito Pascuero Porque habían Hueones que creían Que iban a escribir Una nueva constitución Bueno Bueno eso sí Hay más hueones De que Sí Tiene razón ¿Cuánto sabe profesor? Entonces Sí Para mis viejos Era terrible Porque nosotros Igual no acostábamos No nos acostábamos Temprano O sea Teníamos la suerte Digo yo Que en el pasaje Donde yo vivía Todos recibían Los regalos En la mañana Entonces Así los papás Podían acostarlos Más temprano O sea Onda una de la mañana Así como Ya voy a acostarse Porque va a pasar El viejito Pascuero Y si te pilla Despierto No te va a dar regalos Ahí les vendían La pomada Sí Yo no se acostaba Temprano Y costaba quedarse dormido Porque tú estabas ahí Emocionado Tenía ahí Como esa cuestión así Como cuando iba Y al paseo De fin de año Del curso No sé si te pasaba Que cuando iba Y así Cuando era el cabrero chico Y iba a ir a la piscina Ah claro Sí La emociona No te digas Esos clásicos días de diciembre Que te costaba quedarte dormido Y esas mañanas Tenía como un olor distinto Bueno Yo recuerdo ir caminando Al colegio Y ver el bus Puesto ahí Aparte que siempre Había atrasado Entonces era como Corriendo Porque nos estaban A las 8 de la mañana Yo llegaba a las 8 y media Y el bus partía como a las 10 Siempre puntual Siempre puntual Siempre Siempre Entonces ya Pero volviendo al tema De navidad por ejemplo Recuerdo un día que Me enteré Que el viejito Pascuero No existía Y me enteré Porque encontré Los regalos Escondidos debajo De la cama De mi papá Oh Está heavy ¿Qué sentido en ese momento? Vean Es como dice el meme Dolor La traición hermano Sí Oh Fue horrible Porque Yo voy y le cuento a mi hermana Que un año menor que yo Y le digo así como Oye mira 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 Hay un regalo acá abajo Así como Yo es lo que pedimos No me acuerdo si era el regalo de ella O era el regalo mío Oh Y obviamente cuando llegaron Nuestros papás Nosotros con el regalo así como Parado así como Brazos cruzados Y golpeando con la punta del pie Así como Exijo una explicación Ah Así como ¿Qué hace este regalo acá? No tenía su sospecha Pero Y ahí es cuando nos cuentan La cruda verdad La cruda verdad De que el viejito Pascuero No existe Oh Es solo un producto De nuestra imaginación Un producto de Pascuero Y el problema es que yo Claro Yo salgo A los cuatro vientos Por así decirlo A decir que el viejito Pascuero No existe Ay Y le quería cagar la navidad A los demás Obvio Puta Yo todavía recuerdo que Un día De ese mismo año Mi vecino el Robert Que tiene un año menos que yo El si creía en el viejito Pascuero Y yo le digo No weón Si son los papás Los que entregan los regalos Si el viejito Pascuero no existe Si mi papá ya me dijo O sea Estaba con mi mamá Y me dijeron que Los descubrimos Los pillamos infraganti No existe No existe Y él me decía No Mira al cielo Y yo miro así Le dice ¿Ves esa estrella? Ese es el viejito Pascuero Que va para allá Y yo así como Chucha Y yo veía Yo veía en su cara Una lacrimita cayendo Por así Claro Era cabrón chico Pues no quise matarle La ilusión De ese De esa forma Pero si fue horrible Weón Porque Claro Después como que lo asumí Y dije puta Y en verdad le cagué No sé si le cagué En la infancia Porque ya estábamos Igual más o menos viejote Él tenía como 9 años No ya estaban viejos Sí Pero es que antes No sé No existían estos medios De comunicación tan masivos No existía internet Ni Facebook Ni ninguna de estas cuestiones Que te pudiera decir Oye el viejo Pascuero no existe No era como esa magia Entonces como el viejito Pascuero Pasaba en la noche Nosotros claro No íbamos a acostar En ese momento Los papás reciénes Podían empezar a envolver Los regalos como corresponde Imagínate a veces Se acostaban a las 4 o 5 Dejar los regalitos en el árbol Yo no se levantaba A las 4 o 5 de la mañana Viendo regalos Entre otras cosas Tomándose su copetito Bailando también ahí Navidad de los pobres Que feliz navidad Entonces claro Cuando uno despertaba Como a las 7 de la mañana Yo todavía también Me acuerdo de una vez Que había una puerta Que daba al living Donde estaba el arbolito Y esa puerta Mis viejos la cerraron Con pestillos Porque sabían Que nosotros No íbamos a entrar temprano Y ellos lo único que querían Era dormir un rato Ah de ahí viene Lo diabólico Entonces pues profe Bueno Eran como las 7 y media 8 de la mañana Calculo yo Porque no tenía reloj Pero calculo yo Y por lo que me contaban después Y yo colgado de la puerta Así como Pa 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 Abran la puerta Pa 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 ¿Has visto ese monito Que como que se cuelga De la puerta Y empieza como A tirarla? Si Es una cuestión así Si ya vi los regalos Sé que están ahí Abran la puerta Y hinchamos tanto Con mi hermana Que tuvieron que abrir la puerta Y mis pobres viejos Ahí cagados de sueño Pobre papá La verdad que compadezco A sus padres profe Pobre papá Yo si hubiese sido mi hijo Yo hubiese puesto Salvador De nombre A usted ¿Y por qué? Va a sacarle la cresta Todos los días Está buena esa Está buena Oiga profe Entonces se perdió usted Toda esa diversión Que había de noche Ese submundo Que había En las navidades Porque yo pasé Si bien pasé Malas navidades También pasé Igual navidades buenas Porque yo en ese tiempo Era nómade Vivía un tiempo En cada parte De Santiago Y conocí mucha gente Y viví ese Ese mundillo Digamos De pasar El 24 Después de las 12 De la noche Con algunos amigos A la edad Por ejemplo Que tenía usted En ese tiempo Estaba muy también Permitido el tema De los fuegos artificiales No había Tanta restricción Como ahora Estaba muy accepcional También para los niños Para los adultos Y uno como niño De repente Tenía un poco de lucas Un poquito de moneda Y iba a comprar Sus chispitas Sus petardos Y la típica Que compraba La chispita Esta la encendía Escribía No con la estrellita No con la estrellita Tú no escribías Y con la chispita Escribías Eso con la chispita No con la estrellita No se podía escribir Con la chispita Y uno escribía En el pavimento O bien Por ejemplo Hacía estas típicas Como bombas No sé si llamar La bomba Pero cortaba Un pedacito de chispita Que en el fondo Era pólvora La más peligrosa Y uno con la piedra La ponía debajo Una piedra plana Y le pasaba el pie Fuerte Y explotaba Esos yo los conocía Como los taquitos Claro Que uno era experto Buscando piedras planas Sí pues Entonces Eso si igual Se vivía dentro Se vivía mucho El 24 en la noche Porque salían los niños A jugar A mostrar sus regales Y a jugar con todo eso O si no Usted hizo la de la virutilla ¿No? ¿Cuál es la de la virutilla? Que es que Era el fuego artificial De lo pobre Que se compraba Virutillas finas De tapar la olla Se amarra A un A un hilo ¿Ya? O tiene que ser Un poquito más grueso O una cuerda O algo así Entonces Usted la prende Y empieza A darle vuelta Con el hilo Y se ve un círculo Así a lo tipo Doctor Strange Y ya Empiezan a saltar Las chispas Para todos lados Claro Puede dejarla cagada Puede quemar una casa Con eso Pero antes Se estilaba Mucho hacer eso Bueno Yo me acuerdo Que cuando chico Estaba el tema De que Cuaniquén Sacaba los comerciales A cada rato Porque Para navidad Típico Que habían 5 o 6 cabros Chicos quemados Es que era terrible Ahora Yo me acuerdo Que lanzábamos Los voladores En botellas De bebidas chicas De 350 Ahí colocábamos Ahí colocábamos Los voladores Para que salieran Obviamente Hacia el cielo Y explotaran Nunca le dio Por hacer un yacas Con los voladores Sí Sí Colocábamos Los voladores En el suelo Allá Entonces Y como El pasaje Donde yo vivía Era Hacia abajo En Con pendiente Entonces Nos colocábamos En la punta El pasaje Y tirábamos Los voladores Apajo Pero llegaban A la otra esquina De entre tiempo Y explotaban Claro Y de repente Ya pasando gente Y nosotros Le dábamos Nomás Si éramos Malditos ¿Tú conociste Estos porotitos Que venían No eran porotitos Eran granos de maíz En pólvora Envuelto en papel volantín No me acuerdo Cómo se llaman Sí Estos Que aparecían En el chat Los tronadores Los tronadores Eso Le pegaba ahí al suelo Y claro Obviamente Sonaban fuertes Claro Yo me acuerdo Que una vez Jugando al taquito Nosotros hacíamos Como el doble taco Agarrábamos Mucha pólvora O esta cuestión Que uno le echaba Colocaba la piedra Y uno le tiraba Otra piedra Desde arriba Y se la dejaba caer No Era terrible Era terrible A la prima de mi amigo Le dejamos Un hoyo en la pierna Porque la piedra Se partió Y una parte de la piedra Se le dio como proyectil Y le cae en la pierna Le cagamos la navidad Mayorí donde estés Saludos Ahora le hice la coja Usted es diabólico Profe Mira Después de que yo me enteré Que el viejito pascuero No existía Empecé a disfrutar De verdad la navidad Porque me quedaba Hasta las 100 cabros chicos Igual me quedaba Hasta las 4 o 5 de la mañana Y todos los amiguitos Del pasaje Por así decirlo Nos quedábamos hasta esa hora Entonces nos juntábamos Y de repente Ya incluso veíamos El amanecer Y para nosotros Era como Claro Nos quedábamos hasta tan tarde Que veíamos el amanecer Y era como La cuestión bacán Claro Después llegábamos No entrábamos Llegábamos a la casa Y ya los regalos Estaban a veces Mis viejos estaban durmiendo O sea para ellos También fue más relajado Sí claro Oye cuando se enteró Que el viejo pascuero no existía Ahí le empezó a poner No era muy chico No era muy chico 3 años después empecé A ver no faltó mucho No Para un 18 de septiembre Me acuerdo Mis Hubo y con unos amigos Cuando tenía 16 Esto es como De las primeras Borracheras Que uno Entre comillas Borracheras digo Que no puede tener Para un día 24 Sale un amigo Un vecino mío Que tenía Y dice ¿Saben qué cabros? Tengo cerveza Un litro de cerveza Y éramos como 5 o 6 Entonces empezamos a echarle Un poquito de cerveza A los vasos Y le echamos jugo de manzana ¿Cerveza con jugo de manzana? ¿Por qué? No sé weón Porque el weón Tenía jugo de manzana Y era como para patearlas Igual que no fuera tan fuerte Ah Pero profe Una dorada Es más refinada que eso Claro Imagínate que El Felipe Un amigo Se puso a tomar eso Y quedó Rasca y curado Ya Pero con ¿Cuántos vasos? Tenía 11 años Pues bueno Ah pero como Profe de 11 años Le dan comete a ese niño Y yo tenía 14 Pues bueno ¿Eh? Ahí ya ando por el mal camino A la gente Pues Oye pero fue Fue cómico Porque después con el tiempo Nos acordamos Claro después uno se tomaba Tres bálticas solo Y no le pasaba nada Claro después Yo estaba curtido Pues profe Uno estaba curtido Y ya pues entonces Y decíamos Y te acordáis Cuando con un vasito No oscuro Y es verdad O sea cuando uno No está acostumbrado A tomar ni beber Ninguna de esas cuestiones Y con poquita cantidad Uno quedaba Meo turuleco Oiga Pero en su barrio Por ejemplo Cuando estaban chicos Y ya usted Salía Y todo eso Había más Convivencia Con los vecinos Porque por ejemplo Yo El tiempo que viví Digamos La navidad y así Cuando no me cambiaba Tanto de casa Recuerdo que Mis vecinos Se juntaban Y cerraban Hasta el pasaje Sacaban por ejemplo En ese tiempo Toca disco Con los éxitos De la zona de la palacio Y se ponían A bailar La navidad De los pobres Un año más Y toda la tontera El galerón español Por supuesto Y se ponían A bailar en la calle Si mira Acá Yo me acuerdo Que cuando chicos Colocábamos luces De orilla y orilla En el pasaje Eso Se adornaban también Los pasajes Si Colocábamos ampolletas De colores Y esa No sé quién la enchufaba La verdad ¿Quién se pegaba al gato? Porque era gato Oiga profe Me siento un poco Marginal A estar contando De verdad Pero eran buenos tiempos Eran buenos tiempos Donde no existía Mira Va a sonar viejo Lo que voy a decir Pero No existía Entre comillas Tanta maldad Por así decirlo Tanta droga No andaban los locos Asaltando Ni portando Armas como ahora La gente andaba jugando En la calle Tranquila Los cabros chicos Imagínate que El día 25 Después de la navidad A las 10 de la mañana El pasaje lleno Todos los cabros chicos Con las pelotas nuevas Las bicicletas Los robotitos Todo lo que tuve ahí En la noche En tu caso Porque tu abrías Y lo regalas a las 12 O en tus barrios Todo lo que hacían En esa hora Nosotros lo hacíamos En la mañana A pleno sol Entonces no aguantábamos Hasta más allá de las 12 Y después teníamos que entrarnos Claro Pero ya después Esa primera noche de navidad El 25 para el 26 Era quedarnos hasta Hasta las 3-4 de la mañana A veces Jugando, jugando, jugando Haciendo cagar las pelotas nuevas Pinchando las pelotas nuevas Que a veces no duraban ni un día Claro Porque quedaban enganchados Entre medio Los fierros de las casas Oiga, pero En su caso Por ejemplo Cuando pedía Lo que usted quería Para navidad ¿Le llegaba Generalmente? O No sé Pedía Una bicicleta Y le llegaba una pelota Por lo general Me pasaba el efecto simi ¿Cuál efecto simi? Es lo mismo Pero más barato Ah, o sea Pedía una bicicleta Y le llegaba Un monociclo No, pues pedía Una adidas cuesta Y me llegaba Una de estas pelotas Que a las 3 patas De repente Se le sale el blake Pero se entendía Yo recuerdo una vez Que acá en la casa No había trabajo Y se sabía que iba a ser Una navidad así como Navidad de los pobres Navidad de los pobres Pero mi papá dejó en el árbol Un sobrecito Para cada uno A mi hermana mayor Le dejó mil pesos Y a nosotros Quinientos Adentro un sobre El billete Quien es antiguo Ah, ya Puta que fuimos felices ¿Sí? Con 500 pesos Porque era Para nosotros Era plata Era mucha plata Bueno, sí Para niños Obviamente En ese tiempo Era mucha plata Claro Tampoco fuera Que fuera tanta plata En general Pero sí Para nosotros Era plata Y era como Oh, mira Tengo un billete Era como Wow, tengo un billete ¿Sabe por qué Le hago esta alusión? Porque yo siento Que en el tiempo Que nosotros vivimos Obviamente La navidad Era diferente A la de ahora En el sentido De que los niños Ahora están Mucho más exigentes Y los padres También En el sentido Están mucho más Estresados En buscar Lo que el niño Quiere Para la navidad Y si no lo encuentran Se estresan ellos Y de paso Estresan al cabrón El chico Antes no Antes el papá O la mamá La verdad es que Si bien Dentro de sus posibilidades Buscaban lo que el niño Quería Si no lo encontraban No había Y uno como niño Recibía un regalo Y si no era Lo que uno pedía Y llegaba otra cosa Que a uno le gustaba Igual era agradecido En ese sentido Sí Sí era bacano Me acuerdo La clásica excusa Así que decían Mira El viejito Pascaro Recibe tantas cartas Que se tiene que haber cruzado Con alguna otra carta Listo Y yo de repente Decía Oye ese es mi regalo Cámbiamelo Ya Ahí empezó mi carrera De mafioso En las navidades Ahí empezó Claro Pero si es que Mira yo me acuerdo Que había un Un cabrón chico acá Que era de la edad Que a él siempre le daban Todo lo que quería Él fue el primero Que tuvo la La Nintendo Fue el primero Que tuvo la Super Nintendo Él era el Kiko ¿Sí? Sí ¿Va a dar nombres? No, no, no Pero por lo que yo recuerdo Nunca hubo como esa envidia Nunca tampoco hubo un cuestionamiento De por qué él recibía mejores regalos que nosotros No, no Con uno como cabrón chico No se preguntaba Ni siquiera se la imaginaba No Pero la verdad Que yo lo encuentro Eso más Gracias A lo que hicieron Nuestros padres En ese sentido Con nosotros Que nosotros mismos ¿Me entiendes? Porque como le decía Anteriormente Yo creo que Nuestros papás En ese En esa época Regalaban lo que había Y lo que había Dentro de las posibilidades Ahora no Ahora se matan Por encontrar Lo que cabrón chico quiere Y si no Encuentran Lo que cabrón chico quiere Se estresan Se frustran Y de paso Se asustan Porque el niño Se va a enojar Es que ahora también Hay opción a crédito Ante el crédito era escaso No, claro Entonces los papás Se pueden encalillar Comprarle un regalo A un cabrón chico De 50, 100 150 lucas Sí, pero es que De repente Que mucha plata 200 cielas que queréis De repente igual Es como un risorio En ese sentido De estarse endeudando Tanto Yo estoy hablando En términos generales Y también me incluyo Como papá ¿Ya? En que De repente Uno se estresa mucho En regalar cosas Para que a lo mejor Las cosas Que se pidieron Realmente queden ahí No se ocupen No haya mayor interés Que el del momento Porque nosotros Sí Éramos de los que Ocupaban sus regalos Hasta hacerlos mierda Sí 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 Hasta que Mira Si pudiera yo darle Un consejo Aunque no soy Quien para dar consejos Sobre esto No tengo hijos Pero si yo pudiera Dar un consejo A los padres En estas navidades Si usted tiene un hijo Menor de 5 años No gaste más de 10 lucas En un regalo Porque el cabrón chico No tiene idea De cuánto vale A menos que le vaya a comprar Ropa, zapatitos Cosas que a los cabrón chico No le gustan Olvídelo A los cabrón chico No le gusta la ropa De regalo Ellos quieren juguete Pero tú le puedes comprar A un cabrón chico De 3, 4 años Un juguete de lucas Y va a ser el cabrón chico Más feliz del mundo Que tenga colores Que sea llamativo Que pueda jugar con él No le cumplimos La última cuestión De 100 lucas Que vaya a ver Y tú dices Oh, el regalo lindo Y el cabrón chico Lo primero que va a hacer Es pegarle una pata Claro Lo que hice yo Cuando mi madrina Me regaló un avión Que le costó Por lo que me contaron después Le costó sangre, sudor y lágrimas Así como casi un sueldo Un avión bonito Control remoto Lo primero que hago yo Se acabaron las baterías Porque eran pilas malas Y lo empezó a agarrar a matarlo Y se tira Ah, pero es para matarlo Sí, pero era chico Por eso el tico No tenía idea No, ¿ves que yo tengo razón En el que Debería haberle puesto a Salvador? Sí, profe Yo no sé cómo su papá Aguantaron tanto La verdad Y mi pobre Mayrina Después de ir llorando Por los ricos Porque le había costado Un ojo en la cara Y la mitad del otro No, pobrecita No hagan eso con sus niños Yo sé que los papás Quieren darle todo a los niños Sí, obvio Pero un cabrón chico Menor de 5 años No tiene idea De cuánto vale un regalo No se endeuden Ni se encalillen con eso Guarden esa plata Para copetir mejor Sí, sí O para la carne O para la comida De fin de año Claro Si están pegaditos Después Una semana después Obviamente Viene nadie Y ese es el mambo Que importa Por lo menos Ahora que estamos La comida de Navidad Antes o después de las 12 En tu caso La comida de Navidad Antes Antes Yo también conozco a gente Que la hace después Es que como le digo Profe La verdad es que Mi casa es distinta No tendríamos que entrar A hacer un programa entero Para mí Y contarle Toda mi chista historia Pero bueno Mira Acá en el pasaje Hubiera un momento En que intentamos hacer Como cena En conjunto Y no resultó Pero sí el mambo El carrete de Navidad Muchas veces Con las luces Con todo Salían los vecinos Y entre que están mirando Los cabros chicos Se están tomando Su copetito Conversando entre los vecinos Se juntaban Y también sacaban mesas Colocaban música fuerte Y te dirías que Alguien iba a llamar A carabinero Hacerle alguna cuestión Pasarte un parto Por estar tomando en la calle Nada Ah ojo Ojo Navidad Año nuevo Y 18 de septiembre Se puede ingir alcohol En la vía pública Ah sí Sí Eso es por ley Por ley Carabinero no te puede pasar parte Al igual que la botiguería Abre toda la noche ¿Estás seguro? Excepto en estado de excepción O sea ahora fue muy bueno No se va a mandar un mandelazo esta vez No No Ya Pero ahora estamos fritos Porque tenemos toque que a las dos No Hay que aperarse antes Aperense antes Este año la verdad que fuimos bueno Pero igual Hay que tratar de pasarlo bien No me voy a estar en familia Tranquilo Y pasar una linda navidad Oye profe ¿Vamos a una pausita? Vamos Y ya volvemos Oiga Nos quedaron algunas películas pendientes De nuestro ranking Así que vamos a estar dando alguna Antes de los recomendaciones Parte 3 Exactamente Y ya volvemos Con más de Capital de Lucini La capital de los simios Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De simios Capital Capital Linda capital Somos los simios en navidad Da 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 ¿Qué caso es mula? No Como compositor de canciones Me muero de hambre Vale Podría vender chirimoy En cualquier ferretería del mundo Oiga profe Pero díganle a la gente Antes de que termine este año ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde nos pueden encontrar? En Spotify el día lunes Bueno Del lunes en adelante Desde el capítulo 7 en adelante Usted nos puede encontrar en Spotify Sin ningún problema Sí Ahora Si usted quiere escuchar Los programas del 1 al 7 Que no se los recomienda No Si se los recomiendo igual La calidad ha cambiado Pero No es que haya cambiado tanto tampoco No Si Bueno La calidad de Hemos mutado Claro No Pero me refiero a la calidad de audio Y todas esas cosas Y hemos ido mejorando un poquito Y Usted nos puede encontrar en YouTube A partir del día martes Así que Ahí tenemos desde el capítulo 1 En adelante Más Los programas especiales Como por ejemplo La transmisión en directo Que hicimos Del Video Games Award Claro Video Games Award O los Oscar de los videojuegos Ahora Si usted nos quiere escuchar En sonido digital Como corresponde también El día lunes A las 10 de la noche Por .fm.cl Para todo Chile y el mundo Ustedes nos encuentran ahí Con Paco hicimos una transmisión especial Para el día del eclipse Ya que no pudimos ir Pero Igual lo transmitimos Desde acá de Santiago La semana pasada Bueno En la radio .fm.cl Y también nos pueden encontrar En redes sociales Por ejemplo Si usted nos quiere Contratar para eventos Cosas así Claro Aunque no se hace mucho Capital Capital de los simios Arroba gmail.com Capital con K Capital con K Así como Das Capital Exactamente Y estamos en Facebook Estamos en Instagram En Twitter En Twitter Y En todas las plataformas Menos en TikTok No en TikTok Después vamos a hacer Algunas barbaridades Ahí para Para compartirlo Algunas cosas de simios Claro Ya Quedamos pendientes Don Station Si pues La semana pasada Llegamos Vamos como en la mitad De la lista Para la gente Que no nos ha escuchado Los pongo en contexto Film Affinity Que es una página Que tiene que ver Con cine Y críticas de cine Específicamente Hizo una lista Con las 100 mejores películas De los años 2000 O sea Entre el 2000 Y el 2010 Que es lo que estamos Analizando ahora Nos quedamos La vez pasada Con Amores Perro Amores Perro Exactamente Si Película mexicana Del año 2000 La siguiente película En la lista Es una película De El chileno Todo el mundo dice Ah es chileno 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 El loco con suerte Visitó Chile en su infancia Alejandro Amenábar Alejandro Amenábar Si El junto con Nicole Kidman En uno de sus mejores momentos Y una de sus mejores películas Del año 2001 La película Los otros Buena película Extraña Si extraña Es muy extraña Mira Iba a hacer la comparación Con otra película Pero si hago esa comparación Mato toda la película No No la hagan No la hagan No la hagan Porque yo creo que hay gente Que igual no la ha visto Es una película antigua Pero bueno Las nuevas generaciones Nicole Kidman se mandó Un papel increíble Se trata de Una familia Madre Dos niños Que recibe A unos empleados Porque los empleados Antiguos se fueron Y en la casa Comienzan a pasar Cosas extrañas No es de terror Es de suspenso Igual Tienen sus partes así Medias cuáticas Medias locas Si Si Es que Es que Hablar un poco más de eso Sería como Hacer spoilers de la película No pero Que es una ahí profe Pasemos a la siguiente película Yo creo Pero ¿Cuántos chumpitos Le damos a esa? A esa Yo cuando la vi Que Cagando pa' dentro Así que Como siempre Usted está acostumbrado A hacer eso No Me sorprendió mucho Me sorprendió mucho La película Así que No Cinco chumpitos pa' allá No pero La nota de Film Affinity Ah La nota de Film Affinity No caché ¿Cuánto era? Un 7,5 7,5 7,5 Si Si es que está bien Si está bien Está bien puesta la nota Si Me parece La película que viene después Debe tener una de las escenas Más claustrofóbicas Y Angustiantes Que me haya tocado ver ¿Cuál sería? La película se llama Children of Men O los niños del hombre Del año 2006 Extraña película también Extrañísima Bueno es de Alfonso Cuarón Ah ya Déjeme estar ahí Claro Se trata que En el año 2027 Los seres humanos Están al borde de la extinción Y los hombres Han perdido la capacidad De procrear Entonces hay una mujer Que está embarazada Y todo el mundo quiere saber Por qué está embarazada Y aquí actúa Cliff Owen y Julianne Moore Loco Cuando tú ves la escena Del auto Que es como un plano secuencia Ay 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 Que está bien hecho Que está bien dirigido Que en verdad Demasiado inconstiante Que es para la cagarse Si La verdad es que Muy muy Totalmente recomendable Aquí tiene apenas un 7,1 Eh Mire yo encuentro que igual Está bien puesta en la nota Porque si bien la película Es buena Es interesante Es extraña La verdad es que A mi no me quedó Muy clara La idea Final de la película Como tal Es que es muy abierto El final Claro No pero Yo estoy hablando En contexto completo De la película No me quedó muy clara La intención de la película Es que es como que No se sabe mucho tampoco Claro Porque te entregan poca información Y eso es lo bueno Que tiene la película Sí pues es lo bueno Porque tú eres el que Tienes que empezar a lucurar Que cosas van pasando Exactamente Vamos con la siguiente Del año 2001 Estadounidense La película más Sobrevalorada Que me ha tocado ver En el último tiempo ¿Cuál sería? Donnie Darko Donnie Darko Sí La película El Conejo Ah Donnie Darko La verdad es que No la vi Es mala la wea No la vi ¿Para qué la mencionó la wea? Es que está puesta acá Y con un 7,4 Así como Ah pero se saltó Crash Me salté Crash Claro Si es por decir De todas las películas Se saltó Crash Vidas Cruzadas Tiene toda la razón No ha visto Tiene toda la razón Sí pues está siendo cabrón Porque usted No vio esa película Y yo sí ¿Y qué tal es? No Excelente Muy buena película Tiene un 7,6 Sandra Bullock MacDillon Jennifer Expósito Muy buena película Son historias Que se entrelazan ¿Ya? Y llegan al mismo final Pero son historias dramáticas La verdad es que Hay la historia en publicidad Que la verdad Es muy dramática Y se la recomiendo Muy buena película La película del 2004 La vamos a tener que trazar entonces Sí pues Tásela Mirce Mirce Sorry por saltarme Bueno Volvamos a Don Edarko Bueno No merita mayor Lo que pasa es que Don Edarko a todo el mundo Como que le prende vela ¿Qué es lo que pasa? La historia parte Donde cae una especie O sea Al protagonista se le dice Que va a morir Y tiene que viajar al pasado Para tratar de ver Por qué esa muerte ¿Ya? Y eso Y todo el mundo La encuentra así como Super espiritual Y que Es como The Men from the Earth No pues Esa es peliculaza Ya Imagínate que tiene La misma nota Que la película Que vamos a decir ahora El Gran Truco Ah Pero es que El Gran Truco es Pero peliculaza Por profe Bueno Qué pedazo de película Don Edarko yo no la he visto Pero El Gran Truco es muy buena Es buenísima Nolan Ahí tiene la calidad El sello calidad Nolan siendo Nolan Por supuesto No Los actores Se mandan Los dos Hugh Jackman Y Christian Bale Se mandan un papelazo Así de estos Incrível Y no se olvide De David Bowie También ¿Verdad? Como Tesla Como Nicola Tesla Sí Como Nicola Tesla La verdad David Bowie Hace de Nicola Tesla Sí Y aunque su papel Es pequeño La verdad que Es muy Intenso Pequeño pero potente Sí Pequeño pero potente Sí Esta película trata De dos magos Que ¿Cuál de los dos Compiten en Siempre van compitiendo Uno con otro Para ver quién hace El mejor truco Y se van superando Uno con otro Antes que llega un punto En que uno hace un truco Que el otro dice No puedo No puedo No sé cómo lo hace No sé cómo lo hace Y lo empiezo a investigar Y la verdad De cómo hace el truco Es bastante Sombría Sí Y de bastante buena El final de la película Es buenísimo Sí Si le da un poquito Pajita como en la mitad No Aguántese Porque en verdad Vale la pena Esta película Del año 2006 Tiene un 7,4 Buena nota Y lo hubiese puesto Un poquito más Sí Un poco más También La siguiente película This is Sparta Ah Me acordé De usted Con esa película Por el físico Ah sí Todos los guerreros Espartanos 300 Mira así que La película no es tan buena Pero lo que se agradece Es la estética Esta película Que está filmada así Como con colores muy pasteles Sí La narrativa que da Y el gore Sí Tiene mucho gore Para que la gente Que le gusta el gore Tiene mucho gore Tiene mucho corte de pierna Asesinato así Porque están en la pelea La historia de los 300 En la batalla de las termópilas Pero también La secuela que sacaron Es malísima No, no La verdad no vale la pena Ah, no la he visto No la ve No, no La verdad no me gustó Que te habla de Temístocle Y la batalla naval También Que se da entre poquitos Barcos atenienses Contra la gran flota persa Y que terminan ganando Los griegos Y ese no es spoiler Porque eso pasó En la vida real Ah, ve Dato histórico No hay spoiler, claro Pero sí Mira, 300 Inaugura esta moda Que después la continúa Espartaco La serie ¿Tú viste la serie Espartaco? Espartaco sí Se la vi Sangre Sexo Mucha sangre Mucho sexo Ah, no la vi Profe Yo pensé que estaba hablando Espartaco ¿De la película? Y el sol bajo el mar Ah, no Tú Niños de la tierra Escúchame Yo vi esa Profe No he visto otra Yo soy más inocente Ah, ya, ok Oiga, pero buena película 300 Tiene un 7,2 Protagonizada por Gerard Butler Y Como dice usted Interesante Interesante película Con Una Buena puesta en escena Digamos También Con Una filmación Diferente Pero está bien puesta la nota Si es que la película que viene No la vi Y no la recuerdo Camino a la perdición ¿Sabes que tampoco la vi? Y esa La vamos a mencionar Pero la vamos a saltar Porque no la vimos ninguno De los dos Sí Por eso me queda la duda ahí Con Camino a la perdición ¿Cuál era esa? ¿Cuál era esa? La verdad es que no Me suena Me suena la película Pero no la vi Sí, a mí también Pero no No la vi Para comentarla Efectivamente La siguiente La siguiente ¿Esta usted la vio profe o no? ¿Cuál? Petróleo sangriento Del año 2007 Tampoco me suena ¿No le suena? No, está en el lugar 41 En la lista A mí Tampoco O sea Sí Sí me suena Pero la verdad Que tampoco la vi ¿Ya? Película estadounidense Del año 2007 No No sé por qué No está en mi radar Tampoco No La siguiente sí Fue bien nombrada Pero la verdad Que no he tenido La oportunidad de verla La siguiente tiene una nota 7,2 Yo encuentro que es una obra maestra El laberinto del fauno De Guillermo del Toro Ah, esa sí Laberinto del fauno Obviamente En plena guerra civil española Te cuenta como Como una niña Comienza a vivir con Con ¿Cómo decirlo? Con la fantasía Es espectacular la película Sí Los personajes son Pero espectaculares Está bien hecha Está bien filmada Buenísima Sí Muy muy buena Vamos con la siguiente El curioso caso De Benjamin Button Benjamin Button Qué buena película Mira, yo tengo una regla Una regla que dice Película en la que actúe Brad Pitt Es buena película Excepto Juego de Espías Que es horrible Pero hasta el momento Brad Pitt no me ha decepcionado En ninguna película que ha actuado Pero porque Brad Pitt no es el clásico Nijito rico Que tiene que tener una mina buena Para poder actuar Si no, no actúa No Bueno Mire Voy a hacer una excepción también Con respecto a lo que hizo usted Si bien la actuación de él No es mala La película Muy bacán Que digamos Que es El problema no es de él El problema es un poco la trama No, claro Claro Pero obviamente Él es un actor Que tiene que aceptar el guión Para poder Y si el guión es malo La película de bien Va a ser mala Si la excepción de él No es mala Pero la película De Harto que sea De Harto que sea Mira Igualmente tú Pero De Harto que sea Si no Si igual entretiene Pero la verdad es que De Harto que sea Tiene muchos agujeros de guión Y la verdad es que Si Si wey Como vaya a ser Casi el único sobreviviente De una excepción Si No O sea Es muy Muy rebusca Es muy rebusca Pero Benjamin Button no Ay espectacular Porque obviamente Mientras más viejo Más joven me veo Ah ya Buena Oye el concepto Que da de la De la película Es espectacular Si Una persona que Nace siendo vieja Y comienza a retroceder En edad Claro Hasta convertirse Bueno Es que no No va a pasar Spoilers Pero es que si Ya parte de la premisa Que tú Naces viejo Y comienzas a retroceder En edad Saben a lo que A lo que va a terminar Si pero es que Nunca uno se espera El final como tal Como termina es distinto Si 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 es muy potente Yo no me esperé Ese final así como tan potente Pero la verdad Buenísimo Yo le hubiese puesto Un poquito más de nota Tiene un 7,2 Yo también Tiene un 7,2 Si Después viene Perdidos en Tokio De Sofía Coppola Oh ¿Sabes qué? Yo lo encontré Buena esa película La verdad es que es extraña Es demasiado extraña Es rara Es demasiado extraña Bill Murray Haciendo de Bill Murray Si Haciendo de Bill Murray Exactamente Y Scarlett Johansson Mmm Scarlett Johansson Ajá Grandes Scarlett Johansson Son dos estadounidenses Que se encuentran en Tokio Por dos circunstancias Completamente distintas De la vida Y coinciden Y como son Los únicos Que hablan el mismo idioma Comienzan No digamos una relación Pero si comienzan a Entre comillas Hacerse amigos Prácticamente por la fuerza Exactamente Por necesidad Y Por necesidad Y en el fondo Es como eso Del año 2003 Si Yo creo que está bien Puesta la nota igual El 7,1 La película Igual hay que tener Un poco de paciencia Con ella Y hay que saber Entenderla Claro Hay que tenerle Hay que tenerle Su pequeña pausa Exactamente Mira Después nos vamos Con una película Que es del año Te digo el tiro 2006 De Estados Unidos Pequeña Miss Sunshine Ah esa no la vi profe O a lo mejor Puede tener otro título Y capaz que la haya visto Ya Si No encuentro Que debería estar acá No No Es una película Que si bien Es como tierna Pero no No Nunca me enganchó bien Me aburrí un poco Al verla Y tiene un 7,6 Va Me sorprende Bueno Queda pendiente También ahí Para por lo menos Yo poder ver La película Y opinar Con más propiedad Me sorprende Bueno pero Film Affinity Ahí no está Mi afinidad Con Film Affinity Oye Y la siguiente película Bueno Es del 2005 Tiene un 7,4 en nota Es de Quentin Tarantino Robert Rodriguez Y Frank Miller Película extraña También donde actúa Bruce Willis Mickey Rube Sim City Oye la película extraña Loco Con colores en blanco y negro Parece Un cómic Hecho película Oiga esta película Yo tengo la duda El cómic fue primero O La película fue primero Que el cómic Tengo entendido Que el cómic fue primero Si De Sim City Bueno Robert Rodriguez Y Quentin Tarantino Están metidos acá Así que Claro Es una historia Bastante disparatada O sea son varias historias Que se entrecruzan Está Bruce Willis Está Clay Bowen Está Jessica Alba Jessica Alba Hace tiempo que no se ve esa mina No Parece que la vetaron Si Los policías son corruptos En esto O sea bueno Se llama ciudad del pecado Por algo Todo el mundo aquí Busca venganza Siempre hay algo Porque a alguien Se cagaron con algo Ah ya Entonces Como es todo corrupción La gente hace lo que quiere Claro Es bastante cruda En algunos momentos Es bastante explícita Pero Como está dibujada Como tipo cómic No parece tan real Entonces pasa más piola Y eso fue Incluso se hizo después Un Sin City 2 Que es bastante decente Igual Si La nota está bien puesta 7,4 Si Un 7,4 está bien puesta Excelente Vamos con la penúltima De esta jornada Para mí Una de las mejores actuaciones Que tiene Natalie Portman Y una de las películas Icónicas Que Yo creo que 15 años después Recién se está Como entendiendo bien Que es lo que quería El director Y estoy hablando De la mítica B de venganza Oh Es muy buena Sabes tígula O B de vendetta Como le dicen algunos Claro Película del año 2005 De James McTague Donde Estamos como En un En un futuro distópico Donde Gran Bretaña Gran Bretaña Gran Bretaña Se convierte En un país totalitario Con una Supuesta democracia Totalitaria Entonces Acá El Hay un experimento Que sale mal Y que el El personaje Está Está Tratando de liberar A este pueblo Oprimido Y Tiene una Significancia muy importante Porque El día 25 de noviembre Se intentó Como lo explica la película Se intenta Hacer volar El parlamento Inglés Por allá Por los años 1600 1700 No recuerdo bien La fecha exacta Pero Ese día Se coloca como La fecha oficial De Anonymous Y B de vendetta La famosa Máscara de Anonymous Viene de esta película Si pues Viene de acá La famosa Y no Lo que engloba El personaje También Es maravilloso Oiga Y para los Quienes nos escuchan No sé si les suena El nombre De Hugo Weaving No creo que lo Que lo conozcan Que ¿Usted le suena profe? Él es mascarado Claro Pero ¿Sabe qué actor es? No El mítico Señor Smith De Matrix Fue un profe ¿Él es el actor? Él es Pues por supuesto Ahora puede asociar La voz De B de vendetta Con la voz De la gente Smith Eso explica muchas cosas Exactamente Eso explica muchas cosas Mira Lo que pasa En medio de esta película Yo creo que es lo más épico Lo que pasa con Natalie Portman Si La transformación De Natalie Portman Oh Que Qué máxima la actuación También que se manda acá Y por todo lo que pasa Es pero increíble Y tú quedas ahí así como Oh el buen maricón Pero después decir No sé que tiene razón Este buen Véanla Véanla Si no la ha visto Esta es una película Que usted tiene que ver Sí o sí Esta película usted tiene que verla Y para los que la vieron Para los que la vieron Me entenderán De que sí Tienen que verla Y si se la pillan En el cable O en algún otro lado Véanla de nuevo Son de estas películas Que son como eternas Que no pasan nunca de moda Y vamos con la última película El día de hoy Porque Vamos Tenemos que dejar espacio Para la recomendación también Por supuesto También una película Muy sobrevalorada Encuentro yo ¿Sí? ¿Encuentro usted, profe? Sí Película del año 2009 Que fue una de las películas Que explotó con mayor gracia El tema del 3D Pero aparte de eso Poco que contar Estamos hablando de Avatar Del año 2009 Voy a discrepar un poquito Con usted acá, profe Discrebeno Si bien a lo mejor La película no tiene Un gran contenido En cuanto a historia Y esas cosas No es tan rebuscada A lo mejor caen Algunos clichés Sí, la película Tiene méritos Como dice usted De ser una película Que potenció el 3D En su momento Pero también La tecnología que usa Creo que fue pionera En esos años ¿Ah? Dentro de, digamos Los efectos del cine Ah, eso sí Mira, yo esta película La fui a ver al cine La fui a ver con lente Con los lentes 3D Y toda la cuestión Una película que se basa En un futuro distante Como el año 2100 O algo así Donde La Tierra O sea, perdón La gente viaja a otro planeta Para poder Extraer sus recursos Mira La película Hace una analogía Muy brutal Con lo que ocurre Con los grandes países Y los países Tercermundistas En el fondo eso Y como estos países Tercermundistas Quieren evitar el saqueo De sus recursos naturales Claro Una alegoría eso Pero usted dice Que está sobre la realidad Entonces la nota Que tiene un 7,1 Estará 7,2, perdón ¿Está bien puesta? No, yo encuentro Que merece menos nota Porque mira A pesar de que Tú tienes toda la razón En decir que la película Fue rupturista En su momento O sea, yo la vi Y se ve bonita Se ve bonita Sobre todo en 3D Cuando están haciendo La danza del árbol Y la cuestión Y la madre naturaleza Y la cacha de la espada Pero la historia Es como el forro La historia es horrible Es una historia repetida Es una historia predecible O sea, cuando tú Ya vayas en la mitad De la película Sabes lo que va a pasar Hasta el final Ah, claro Y tenés que mamarte Son como Doras de película No, sí La película es bastante larga Pero yo me encontré Tenía y visualmente Es muy rico Ver esa película Doras 40 Son Doras 40 Es que por ejemplo Profe Si tienen buena tecnología En la casa Y la ven en la tele Por ejemplo Una OLED Es espectacular Los colores Digamos que Que tiene esa película Obviamente Viendo en alta definición Si quieren ver La embute Pero Es que es lo que hoy O sea Si efectivamente El dibujo Por así decirlo Todo lo que rodea La película Es bellísimo Claro Pero la historia Es una merda historia Es muy mala La historia Bueno Como le digo Caen los típicos Un cliché De la película Gringa Pero Como le digo Es una película Entretenida de ver Mira Ganó mejor Oscar A fotografía Dirección artística Y efectos visuales Era que no Sí Por supuesto Yo creo que Los Oscars Están bien puestos Ahí Si le hubiesen dado A una Oca A la mejor narración Ni cagarlo No Mira Las actuaciones No son malas No Pero Es que el guión En verdad Están como En la calle Para que Mira De verdad Cuando yo salí al cine Yo me acuerdo Que estaba con Con mi ex ahí Y En una ya Como a la mitad De la película Cacho Que está llorando Ya Es mala la película Pero no para tanto Entonces cuando salgo Al cine Así como El clásico comentario Hace como ¿Qué te pareció? Así como Maravillosa Ay Hace tiempo Que no vi una historia Tan romántica Y dije Ah Ahí está Ahí está Lado romántico Buena Tiene que ser mala Claro Es que Es que ni siquiera Es una película romántica No sé No sé Tiene tanta mezcla De cuestiones No sé Pero yo Para mí Lo único que lo reconozco Y se lo reconozco Así que se veía bonita Pero un 7,2 Yo por mi parte Creo que está bien puesta La nota Un 6,5 Y raspando Ahí Ahí describo Un poco Un poco Bueno Pero Obvio Solamente por esos detalles O sea Claro Porque eso Le da un valor agregado A la película Que lo amerita O sea Verla En el cine Para mí Fue una experiencia Igual era bacán Y parece que era Mi primera película Que yo veía en 3D Entonces de verdad Era como que Esas mariposas Que de repente Parecían Y que tú las podías tocar No sé Era muy bacán Si eso no te lo niego Pero a la mitad Pero a la mitad De la película Aparte que estaba Un poco aburrido Sabían que iba a terminar La historia Y era totalmente Predecido O sea Y viene Avatar 2 Vamos a ver Si James Cameron Le mete Nuevo efecto No sé Que el 3D Ahora el 5D Ahora no sé Los monos Están a escupir Y saltar ahí El pollo en la cara No sé Ahí veremos Qué pasa Y dejamos La recta final De las películas Porque llevamos Ya en las 30 mejores Para la próxima semana Para la próxima semana Exactamente Y profe Usted por su parte Qué recomendación Nos trae esta semana Esta semana Les traigo Una antes recomendación Muchachos Y la vamos a hacer cortita Porque nos queda poco tiempo Para esta semana Dije Vamos a traer Las 3 peores películas Que se dieron este año ¿Por qué? Porque Estábamos revisando Las mejores películas Mejores películas Y dije ¿Y por qué no advertir A la gente Que estas películas Por favor Pare y siga de largo No las vea No las vea Y vamos a advertir La primera película Aves de presa Hoy la película mala Ah pero es que O la fantabulosa Emancipación de Harley Quinn Es un bobo De esa película Hoy la guay mala 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 En verdad No voy a decir Que está mal actuada Pero si está mal dirigida Y está mal Está mal escrita De verdad No 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 Pase de largo Porque No Ni porque sea Harley Quinn No Por favor Siga de largo Continúe su camino Y Que le vaya bonito Claro La siguiente película Es una película Que fue famosísima En Netflix Y una de las más vistas 365 Ah no la que ha hecho esa Cuento Que te la hago terrible corta Un loco le gusta a una mina Y decide secuestrarla Para Para que la mina Vea que él es bueno Y se enamore de él Una mierda película Y el problema es que la mina Termina enamorándose Porque el goón La bota La bota al agua Le pega un cacho así Pero como mierda No te enamores de mí Le pega un empujón Y la bota al agua Y el goón dice Chucha Se tira y la rescata Y como la rescata la mina Y dice Él se preocupa por mí Así que ahora me enamoro Y de ahí pasan follando Todo el resto de la película Arriba el bote Es que ni siquiera No muestran nada Oye la película es mala Más encima Como que Va a sonar súper progre Lo que voy a decir Pero Normaliza Un secuestro El síndrome de estocolmo Y toda esa cuestión Y te lo muestran Como algo bacán Es como las 50 sombras de Grey Así de mala Pero ahora Con más violencia Porque el goón La secuestra La tiene contra su voluntad Ah ok Es película mala Malas malas Horribles Y para cerrar No podía ser más Que algo que no entrega Disney Hay más que está Con nuestro amigo Ronaldinho Pero no la vean Mulán Mulán O la película mala Bueno Ya hice el comentario Hace un par de capítulos De lo malo que es Mulán Pero pasan los días Y me sigo convenciendo De que la película Es horriblemente mala Tiene un agujero De guión increíble Una Mary Sue de manual Estas minas Que solamente por existir Por ser mujer Es buena No le cuesta nada En el mundo Y el problema Es la comparación Que tiene con la propia película La película antigua de Disney Donde ella sí se esforzaba En lograr las cosas Donde era Era algo distinto Ah ya Y acá lamentablemente Disney Lo echó a perder Con este live action Miren Para los que sean fanáticos Del anime Les voy a hacer la comparación Usted vio Death Note La serie de animación Y después vio Death Note de Netflix Lo mismo pasa con Mulán de Monito Con Mulán de live action Ha sido horrible Es Así que Usted No lo vea No la vea Sí Buenas noches Profe Y usted Don Station ¿Qué nos trae Para esta semana? Mire Pucha estamos Puro dando malas noticias No más Pero yo les traigo Así como varias cositas Primero que nada Se había dicho Que Epic Games Estaba regalando juegos gratis Después se desvijo Esa noticia Pero La noticia Es verdad De Rick Adley Con eso ¿Por qué? Fuimos todos Rick roleados Ah claro No Lo que pasa es que Epic Games Efectivamente está dando Jueguitos gratis De aquí a La navidad Un juego diario Pero no es la lista Que había aparecido No Está Resident Evil 7 No está ¿Cuál era el otro? Odyssey ¿Ya? Zero Dawn No están esos juegos Esos juegos sorpresa Todos los días Epic Games Van soltando un jueguito Y van Regalando Así que Estén atentos ahí Ojo con los jueguitos Porque tampoco son juegos malos Pero obviamente No son los de la lista Que habíamos tenido En conocimiento En principio ¿Ya? O sea Igual era buena noticia Pero Pero no tan buena Porque la expectativa Era muy alta Y los juegos La verdad no Exactamente Y como estamos llegando A fin de año También salió El ranking De los 10 peores Videojuegos del 2020 Según Metacritic Metacritic Es una página Donde hay ranking De los videojuegos ¿Ya? Y estos son los videojuegos Con menor valoración Digamos O menor nota Empezamos por el décimo Que es The Scroll Blade Ya que tiene una valoración De 42 en Nintendo Switch Después ¿Ese 42 es sobre cuánto? ¿Sobre 100? Sobre 100 Ah, miércoles Juego malo No, pero son sobre 100 Después No voy a ahondar tanto En los juegos Para que ustedes mismos Los busquen Pero si Por ejemplo Se toman con esos jueguitos Tengan ojo ahí Porque la verdad Que no son muy Y claro 6 en Nintendo Switch Y en el número 4 Fast and Furious Crossroad Con una valoración De 34 en PC ¿Ya? La valoración Con El tercer lugar Está para Dawn of Fear Con una valoración De 33 en Playstation 4 El segundo lugar Es para 13 Remake Con una valoración De 32 en Nexus 1 Este es un remake De un juego De Playstation 1 Si no me equivoco Y lo hicieron mal Exactamente Y el primer Primerísimo Se me lleva Tiny Razer Ah, yo pensé Que delato Fast 2 No, por favor Mínimo 93 en Metacrit Ah, ya, ya Con una valoración De 29 en Nintendo Switch Así que Uy, que tiene que ser Penca el juego Para tener 29 de 100 Si, pues Así que Eso, profe Ah, y lo otro Me voy a robar un poquito Su sección, profe Porque quería Darles esta noticia De que el día 5 de marzo Se estrena en Amazon Prime Un Príncipe en Nueva York 2 Usted vio la primera, profe, ¿no? Príncipe en Nueva York De Dave Murphy Ah, si, si Película del año 88 Wow Si, pues Que ahora estrena su segunda parte Y la verdad es que Por las fotos que se han filtrado Están todos los actores De la primera película Mitch Incluidos los viejitos De la barbería Ah, miércoles ¿Ya? Ya, wow Así que Vamos a estar poniéndole Atención, ¿para cuándo? Para el 5 de marzo Por Amazon Prime Y obviamente ¿Por dónde? Por Rolandín y PTV Por supuesto Porque tiene la mejor forma de televisión Por profe Tiene más de 7000 canales en vivo De Latinoamérica y del mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido veo De más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV Telebox, Apple y iPhone Smartphone, tablet, PC y PS4 Soliciten su demostración gratis De 3 horas Y si se mencionan La capital de los hijos Tendrán un descuento Al contactar el servicio Para más información o consultas Comunicate directamente Al WhatsApp de Rolandino Al Más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandín y PTV La nueva forma de ver televisión Grande Roland Grande Roland Así que para que estén atentos En esa fecha Falta harto O sea, ni tanto Porque igual se pasa rápido El verano se pasa volando Sí Encerrado se pasa volando Exacto Así que eso pues Estamos llegando al final De este episodio Sí Yo tengo unas cositas que decir Para el final Dígame Primero Día domingo Se estrena El tercer capítulo De la temporada final De Ataque de Titanes Ya está La temporada final De la que puede ser considerada Una de las mejores series De animación de la historia A ese nivel A ese nivel Ándale Sí Que sacó En dos capítulos Sacó nota 10 Al nivel de capítulos De Breaking Bad Ándale O sea Sí Y la verdad La serie está súper buena Yo vi los dos primeros Sale el tercer capítulo Así que la gente Que está pendiente De Ataque de Titanes Y no sabía cuándo volvía Ya empezó Así que Tiene para poder verla también Buena Lo otro Y feliz navidad Muy feliz navidad A toda la gente Que esta sea Ya que van a estar encerrados O con pocas visitas Sea un No voy a decir La clásica paja De que sea un Periodo de reflexión No Reflexión Mis pelotas Tomen hasta morir O moran tomando Ese es el verdadero espíritu De la navidad Gracias profe Por tan lindo mensaje De la navidad Bueno Y por mi parte También que tengan Una muy linda navidad En familia Con Con todos ustedes queridos Cuídense mucho Un abrazo a todos Nos escuchamos La próxima semana Y Chau 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 La capital De los simios Chau 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 Chau